¿Te cuesta dormir por la noche y te sientes exhausto durante el día? Podría ser más serio de lo que piensas. Hoy, descubriremos todo sobre la apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno del sueño que afecta a millones de personas en todo el mundo, caracterizado por pausas repetidas en la respiración durante el sueño. Estas interrupciones pueden llevar a un sueño fragmentado y de baja calidad, afectando significativamente la salud y el bienestar general. ¿Alguna vez te has despertado sintiéndote como si no hubieras dormido en absoluto? ¿O quizás tu pareja se queja de tus ronquidos? Podrías estar experimentando síntomas de la apnea del sueño, una condición que puede tener serias consecuencias para tu salud, si no se trata. Hoy, vamos a sumergirnos profundamente en lo que necesitas saber sobre la apnea del sueño, cómo afecta tu vida, y qué puedes hacer al respecto. La apnea del sueño es más que sólo roncar fuerte o tener una mala noche de sueño. Es una condición seria en la que la respiración se detiene y comienza repetidamente durante la noche. Esto puede ocurrir cientos de veces, impidiendo que tu cerebro y tu cuerpo reciban el oxígeno que necesitan. Hay dos tipos principales, apnea obstructiva del sueño, la forma más común, causada por un bloqueo físico de las vías respiratorias, y apnea central del sueño, que ocurre cuando el cerebro no envía las señales adecuadas a los músculos que controlan la respiración. Los síntomas de la apnea del sueño pueden ser engañosamente comunes, lo que hace que a menudo se pase por alto. Incluyen ronquidos fuertes despertares repentinos con una sensación de ahogamiento o jadeo, dolor de cabeza matutino, somnolencia diurna, dificultad para concentrarse, irritabilidad, y hasta depresión. Muchas personas no son conscientes de que estos problemas pueden estar vinculados a su sueño. ¿Por qué algunas personas desarrollan apnea del sueño y otras no? Varios factores de riesgo contribuyen a la condición, incluyendo el exceso de peso, tener una estructura de cuello corto y grueso, antecedentes familiares, uso de alcohol y sedantes, fumar, y cambios hormonales en la menopausia. Entender estos factores puede ayudarte a evaluar tu riesgo y tomar medidas preventivas. La apnea del sueño no es solo un inconveniente, puede tener graves repercusiones para tu salud. Las personas con apnea del sueño no tratada tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares y problemas de salud mental como la depresión. Además, la somnolencia diurna excesiva puede aumentar el riesgo de accidentes de tráfico y problemas laborales. Si sospechas que tienes apnea del sueño, es crucial buscar asesoramiento médico. El diagnóstico generalmente implica un estudio del sueño, que puede realizarse en un centro especializado o en tu hogar. El tratamiento puede variar desde cambios en el estilo de vida, como perder peso y evitar el alcohol antes de dormir, hasta el uso de dispositivos PAP que mantienen abiertas las vías respiratorias e incluso cirugía en casos severos. Además del tratamiento médico, hay estrategias que puedes implementar para mejorar tu sueño. Establecer una rutina regular para dormir, asegurarte de que tu entorno de sueño sea cómodo y libre de distracciones, evitar la cafeína y las comidas pesadas antes de acostarte y practicar técnicas de relajación pueden hacer una gran diferencia. La apnea del sueño es una condición seria, pero con el tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida, puedes disfrutar de un sueño reparador y mejorar tu calidad de vida. Si este vídeo te ha sido útil, considera suscribirte para más consejos de salud, comparte con aquellos que creas que pueden beneficiarse y comparte tu experiencia o consejos en los comentarios. Hasta la próxima y dulces sueños.